Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de vuestra amiga Pilar Roca, que ya sabéis que os quiere con locura. Hoy es día 1 de mayo, por lo tanto, quiero empezar este vídeo deseando muchísimas felicidades a todas las mujeres que son madres, tanto que son madres como a las madres de ellas. Tanto las disfruten, tanto las disfruten porque las tengan en vida y porque pueden disfrutar de ellas, como las tengan en el cielo, porque desde allí seguro que les están dando fuerza y ánimo cada uno de los días, tan duras que conlleva el ser mujer y con tanto las que trabajan dentro como fuera de casa. En todo caso, la verdad es que el papel de madre es un papel muy admirable, es muy de admirar y, bueno, pues yo que no he tenido la suerte de tener hijos, os deseo de todo corazón que disfrutéis de los vuestros como yo pude disfrutar de mi madre durante el tiempo que la tuve vio. Y, bueno, también es el día de la fiesta del trabajo. En este año se han juntado ambas fiestas. Felicidades a todas las personas que tienen la dicha de tener trabajo. Ojalá todos los que no tengáis trabajo lo encontréis muy pronto y que las condiciones sean siempre beneficiosas para ambas partes y para los trabajadores, por supuesto, nunca, nunca, nunca perder vuestra dignidad y vuestro buen hacer. Ojalá sea este el año importante para que todo el mundo pueda tener un medio económico con el que pueda llevar adelante su vida y la de su familia. Ojalá sea así, de verdad, que os lo deseo de todo corazón. Bueno, pues después ya de esta introducción que creía que era necesaria, puesto que el día 1 de mayo es de mucho significado, y pues me vais a permitir, como veis en el enunciado, que os haga parte de las últimas compras que he realizado en este mes de abril. Unas de ellas, como habéis visto, tiene la culpa por entero Sephora, porque no nos tiene que hacer esto de poner el 20% de descuento, puesto que aunque tenemos un montón, bueno, tengo, voy a personalizar, en este caso tengo un montón de maquillaje, porque es que siempre picas, es que siempre picas, es que siempre dejas para estas ocasiones algunas cosas que o bien tenías en tu wishlist, o bien cuando vas allí y dices, pues, me voy a animar, me voy a animar porque el precio y el descuento vale la pena. Así es que no solamente fui a Sephora, fui a otros lugares y, bueno, por lo tanto, quisiera compartir con vosotros aquellos compritas que he realizado. Espero que os gusten y comenzamos ya con el vídeo. Os quedáis conmigo hasta ahora. Bueno, pues quiero empezar este vídeo de compras haciendo mención a un detalle que habréis visto, que yo, que no soy muy de rojos, llevo un rojo en los labios. Y es porque de la colección de Catrice que os enseñé en un vídeo que tenéis en el canal hace muy poquito tiempo, la verdad es que de lo que más me ha gustado han sido, sin duda alguna, las sombras y el labial. El labial es una auténtica maravilla y de verdad que lo estoy utilizando muchísimo porque me encuentro muy a gusto con él. Yo, que no soy de labiales tampoco, muy a gusto con él y las sombras son auténticamente maravillosas. Es de lo que más puedo destacar. Sin embargo, mi gran decepción, los esmaltes de uñas. Pero bueno, eso ya quedará para otro vídeo en el que hable de favoritos y de excepciones, si os parece bien. Vamos a empezar por las cosas que me compré y si, como por un lado tengo que hacerlo en esta ocasión, si no os importa, para no estar con gafas y bueno, pues en fin, interrumpiendo lo que es el vídeo, voy a hacer lo que otras compañeras están haciendo que me parece muy bien porque así lo tenéis con claridad y es poner los precios de cada uno de los productos que me he comprado en la cajita de información. Os diré cada uno de los productos, relacionaré los productos y a continuación el precio. En el tema de Sephora, como ya os diré, tenéis que restar el 20% de los precios que ahí aparecen. Bueno, pues empiezo por Kiko. Hacía mucho tiempo que no pasaba por Kiko. Hacía mucho tiempo que no veía a mi gran amiga María, a la que le mando un beso enorme. Que bueno, pues como tal amiga, cuando nos vimos, nos dimos un abrazote tremendo porque no conseguíamos coincidir las últimas veces que me pasé por allí. Y sinceramente lo que vi, lo siento en el alma, pero lo que tenían al menos en Albacete no me llamó para nada la atención porque sí que iba por una cosa en concreto. Y bueno, pues aunque eché un vistazo a todo lo que tenían, no sé lo que vendrá después, pero hoy por hoy lo siento en el alma, pero sabe María que yo soy muy senciera y que si compro, pues compro porque me apetece, porque me llama por los ojos y por lo que me enamora, pero no fue el caso. Así es que fui por lo que realmente necesitaba, que era la prebase o base para las pestañas. Ya os dije que había estado utilizando la de Dior, que en definitiva no me ni fue ni fa y por lo tanto, puesto que sí que utilicé ya la de Kiko con anterioridad y me gustó mucho, pues me la he comprado. Como sabéis, es esta que tiene el formato plateado. La voy a abrir puesto que la voy a empezar a utilizar. No la he utilizado ahora porque quería enseñaroslo a vosotros. Y es pues nada, tiene un cepillo que es de pelitos, no es de silicona y es un producto blanco que primero se pone en las pestañas y luego la máscara de pestañas que vosotros hayáis elegido. Me encantó. No he tenido nunca ningún problema con este producto. No he notado ningún tipo de reacción en los ojos y por lo tanto he decidido volver otra vez a él. Ya os digo, el precio en la cajita de información y además con un tanto de descuento porque estaban en oferta este tipo de productos, con lo cual me vino genial. Y bueno, lo más importante también fue estar un mínimo de tiempo con mi amiga María que bueno, teníamos muchas cosas que contarnos, la verdad es que sí. Pero que bueno, no será la última porque la tengo en Albacete. Así es que estupendo. Bueno, pasada por Primor puesto que en el mismo centro comercial donde está Kiko, Primor no, ojalá, Primar, Primar. En el mismo centro comercial donde está Kiko también tenemos Primar. Mi marido quería pasar para comprarse una serie de cosas básicas ya de cara más bien a lo que es Primavera-Verano y yo pues caí, pero caí solamente con dos cosas. Os la voy a enseñar. Que son, disculpad por el ruido. Me compré este paquete de limas, que son de cartón. Vienen cuatro limas. Me gustó mucho porque puedes mantener las que no estás usando en lo que es la fundita esta, puesto que se abre por aquí abajo. A ver, que os voy a enseñar. Cuesta, eh. Disculpadme el ruido, por favor. Y me gustó mucho por este detalle. Y es que son dos limas en blanco, o sea, perdón, en rosa. Qué tonta estoy. Dos limas en negro y dos limas... Vamos a ver si lo hago bien. Ay, Dios mío. Dos limas en negro, que son de cartón. Ambas partes son para limar. No tiene una que sea para dar brillo ni nada a estas cosas. Voy a probar con estas limas porque últimamente con la metálica me está deshaciendo las uñas y bueno. Y otra que está metida en una fundita, como veis, que me parece una idea genial para llevarla en el bolso, para llevarla de viaje. Vamos a ver si la puedo abrir. Fijaros, es chulísima la fundita. Es el tamaño exacto, por supuesto, claro, está hecho adrede y me parece una idea estupenda. O incluso la que estás utilizando, tenerla aquí, pero también para ya os digo, llevarla en el neceser cuando os vayáis de viaje, llevarla siempre en el bolso, ¿eh? Está súper protegida, no se mancha, no raya otras cosas porque no deja de ser una lima y me pareció una idea genial. Y ya os digo, dos negras y bueno, la que está metida aquí dentro y dos rositas. Me costó, esto sí que os lo puedo decir, aunque os lo repitan en la caja de información, uno cincuenta. Y bueno, pues voy a probarlas porque ya os digo que tengo las uñas últimamente muy mal y, en fin, los esmaltes como que me reaccionan también muy mal. Vamos a ver. Así es que esta es una de las cosas que compré en Primark. Y luego, otra de las cosas que compré en Primark, os vais a reír un montón, pero es que yo no lo había, para mi talla, no lo había visto nunca. Yo soy de las de, bueno, desde que me conozco, que cuando salgo de la lucha yo soy de las del Albornoff. A mí me gusta el Albornoff, no me gustan las toallas individuales. Entonces, yo sí que eso lo he visto a las niñas pequeñas, pero yo cuando era pequeña, mi madre no me lo compró. Por lo tanto, es porque no lo vio, sino sí que me lo hubiese comprado. Y vi, para salir de la ducha, esta pieza que me parece ideal. Y además, con unos colores como muy femeninos, os la voy a poner bien, porque ya me la he probado, me queda bien a pesar de mi volumen. Y, bueno, pues me voy a levantar con vuestro permiso para que la veáis. Entonces, es esta especie de Albornoff que lleva tirantes, ya veis, lleva tirantes tipo sujetador y que, nada, pues lleva un detallito en rosa con lunarcitos. Es abierto, por supuesto. Es abierto, lleva aquí un bolsillo en forma de corazón que me pareció sumamente coqueto y por detrás lleva goma. Entonces, ¿cómo se abre? Pues con una cinta de estas adhesiva. Y, como es de toalla, no deja de ser de toalla, pues tiene la misma función que un Albornoff. Me voy a sentar con vuestro permiso, ya, para que veáis. Tiene la misma función que un Albornoff, pero cuando llega el verano a mí es que los Albornoffes, bueno, siento calor con ellos, ¿no? Entonces, para ponértelo una vez que sales de la ducha o una vez que estás seca y te estás poniendo las cremas de ver la rutina facial, incluso, pues para estar aquí decente maquillándote, quiero decir, no tener que estar con otro tipo de cosas, me pareció chulísimo, me pareció una ricura. Había en más tonos, había en azul y la verdad es que me la probé para probar. Si veo que me queda bien, quizás la próxima vez que vaya me compraré alguno más, por lo menos de Kitaypon, porque a mí siempre me gusta tener Albornoffes, tengo por lo menos cuatro, porque me gusta ir cambiando y metiéndolos en la lavadora con bastante frecuencia. Eso también os puedo decir el precio, porque costaba 9,9, no sé dónde está el precio. Ah, perdón. Me pareció un precio estupendo, 9 euros. Y bueno, pues es una de las cosas que me compré yo en Primark. Creo que útil, porque ahora que llega el verano, no lo había visto nunca, de verdad, para mi edad. Yo se lo he visto a los niños pequeños, incluso para ir a la cocina y, perdón, y a la playa y demás, pero yo no lo había tenido nunca. Entonces, cuando lo vi, me hizo mucha gracia y digo, bueno, pues voy a probar, a ver qué tal, si es cómodo o no es cómodo. Y bueno, ya os diré cuándo lo pruebe. Y bueno, estoy ya en Primark. Y luego ya nos fuimos al Corte Inglés. Como no, ya no hay tienda Sephora en Albacete, la han cerrado, o están a punto de hacerlo. Y por lo tanto, nos quedamos solamente con el córner del Corte Inglés. Es una pena, todavía no sé cómo lo van a organizar, no os puedo decir nada al respecto. Sé que han cambiado también al personal que había en el córner. Tengo la gran fortuna de poder contar con Patrick y con, no sé con quién más, porque la verdad es que os puedo decir poco, porque poco sé todavía. He visto que se ha reorganizado un poquito en lo que es el stand. Es muy pequeño el espacio que tiene Sephora dentro del Corte Inglés. Ya veremos a ver con las sorpresas negativas o positivas con las que nos encontramos. En todo caso, sí que fui porque, por lo del tema del 20%, del día de la madre, y me mandaron el cuadernillo. A mí no me lo mandan por SMS, sino que me mandan un cuadernillo, una revistita, diciendo que, bueno, pues que si compras por un importe de 60 euros, pues que tienes el 20% de descuento y si es 150, 25% de descuento o algo así. De manera que yo, mi compra sí que superó los 60 euros y paso ahora a enseñaros lo que me compré en Sephora. Ya os digo, precios en la cajita de información a los que tenéis que restar el 20%. Esto lo dejamos para el final porque es una sorpresa. Bueno, en primer lugar, me cogí estas dos mascarillas. Estamos ahora, yo creo, todas las YouTubes en campaña de mascarillas. A mí me encanta porque es muy importante para la piel y la verdad es que nos están ofreciendo las marcas de cosmética mucha variedad. Por lo tanto, hay que aprovecharlo. Y bueno, pues me encontré con la gran alegría de que muchas compañeras mías mencionaban esta marca, la de Tony Moly. Yo nunca la había visto en presencia, la había visto en Primor, pero siempre, como las primeras que probé fueron las de Sephora y me iba muy bien, pues he continuado comprando las de Sephora. Pero al ver estas de Tony Moly allí, y además con el mismo precio que tienen en Primor, me animé a cogerla. He cogido esta que es, al parecer, limpiadora porque está hecha de arroz. Clear Skin. Está hecha de arroz. Y dice que mascarilla anatómica, eso es lo que, en fin, ya os diré. Mascarilla anatómica iluminadora a base de arroz para conseguir una piel luminosa y radiante. Así es que, como ese es mi objetivo siempre, luminosidad y radiante, pues me la he cogido. Y ya veis que es de la marca Tony Moly y que tiene el mismo precio que en Primor. Y luego, esta que el otro día habló de ella mi querida amiga Susana Mecca-Nils, que es de aguacate, por hidratación que no quede, o nutrición que también es importante que no quede, es de aguacate. Y dice que es mascarilla anatómica nutritiva a base de aguacate para aportar una nutrición intensa y plena a la piel del rostro. Así es que voy a probarlas también, las dos de Tony Moly, y así ya podré, en mi opinión, deciros cuáles me gustan más en cuanto al resultado. Si estas, este tipo, si es verdad que vienen impregnadas, si es verdad que se nota en la piel, o es mejor lo que yo estoy utilizando en estos momentos, que es la de Algenis y la de Sephora, exclusivamente para lo que es el contorno de los ojos, los labios y las manos. Ya os hablaré de ellas porque aparecerán en otro vídeo. Luego también les encargué, porque no tienen, y fui a comprarlo con el 20% de descuento, porque la compra realmente se realizó en esta campaña, dos prebases de Urban Decay para los ojos, en concreto la ED. A mí es la que más me gusta, la he utilizado durante mucho tiempo, se me acabó, ahora tengo la sim y la original, y bueno, pues yo, a mí, la que más me gusta es esta. Es muy parecida, deja el aspecto muy parecido en el ojo al Paint Pot, Painterly de MAC. Yo creo que esta es como un poquito más amarillenta que el Paint Pot, pero bueno, aún así, tenía ganas de conseguirla, y puesto que no hay stand de Urban Decay en Sephora, tuvieron la amabilidad de pedírmela y me compré dos para tener bastantes. Me ha encantado el packaging, lo han cambiado, me ha encantado el packaging, es como muy bonito, como muy coqueto también, os lo voy a enseñar. Fijaros qué cosa más bonita, es como los packaging nuevos que tiene ahora la marca Urban Decay, que son, pues como, veis que se va convirtiendo en plateado, con las letras en gris, y luego tiene lo que es el tapón de plástico, pero transparente, y que se ve lo que lleva dentro. Me vais a permitir que no la abra, puesto que todavía no pienso utilizarla, tengo que terminarme las que tengo en uso, pero por lo menos ya tengo aquí mi prebase de DEN, y además dos. Es la que más me gusta, está claro que en mis ojos la única que reacciona bien es la de Urban Decay, ni Nars, ni Too Faced, ni, bueno, ni la de Milani, de todas las que he probado la única prebase que en mis ojos, en mis párpados funciona bien y las sombras me duran, es Urban Decay, así es que a por ello. También me compré, por lo del 20% de descuento, nunca, nunca había probado correctores de alta gama, nunca. Creo que el único que probé de alta gama hace bastantes años es el de Cargo, que me iba fenomenalmente bien, pero al desaparecer la marca Cargo de Sephora, pues me quedé, en fin, ya sabéis, ¿no? Y entonces fue cuando empecé a utilizar y a probar marcas low cost, como las que tengo de Maybelline, el borrador de Maybelline y también los dos que tengo de Sephora, que me compré cuando hicieron el 50% de todo lo de Sephora, al indicar ya la liquidación de la tienda, que todavía no los he estrenado, pero nunca había probado lo que es un corrector para las ojeras y para todos los puntos en que se necesita de alta gama. Estuve mirando los que habían allí, quería comprarme el de Bar Minerals porque es una marca que la tengo yo entre un ojo y otro y me parece que debe ser muy interesante por el tema de ser mineral y la señorita que me atendió me lo enseñó en la mano. Pero lo vi con una cobertura excesivamente grande para lo que es mi piel madura y pensé que se me iba a formar una pasta auténtica. Entonces me aconsejó este de Myka Forever, Ultra HD, tiene un color rosita, es mucho más suave, es modulable por lo que me dijo la chica, es un tubito, tiene 7 mililitros y tiene una caducidad de 6 meses, por lo tanto me vais a permitir que no lo abra y es este color que es uno de los más claritos y lo voy a probar porque tiene como una especie de esponjita que la apretas y te va saliendo el producto y de ahí lo vas o bien lo puedes aplicar directamente. Ya veré yo cómo me resulta más cómodo. Voy a probarlo a ver qué tal me funciona, a ver si es verdad que al ser alta gama y alto precio, pues en mis ojeras también lo noto. No es que esté a disgusto con los correctores que estoy utilizando en estos momentos, pero me apetecía mucho probar uno de alta gama y aprovechando el 20% así lo he hecho. Así es que esta es otra de las compras que he realizado. Precio, cajita de información. Las prebases de Urban Decay, no sé si os he dicho la cantidad que llevan, ¿dónde las he puesto? Aquí. Las prebases, perdón, de Urban Decay llevan 10 mililitros y tienen una duración Tienen una duración de gafas porque esto es tan chiquitito que cualquiera lo ve. Pues si no veo mal también 6 meses, aunque yo os digo que la que tengo en estos momentos de Urban Decay tiene 2 años o más y desde luego me funciona de maravilla. No entiendo por qué a estos productos que se utilizan tan poquita cantidad les ponen tan poquito periodo de vigencia, aunque yo ya os digo que he tenido la buena suerte, solamente tuve mala suerte con precisamente la EDEN que la tuve durante un tiempo sin utilizar porque fui probando otras y cuando fui a utilizarla de nuevo me encontré que estaban totalmente descompuestos los elementos. Pero vaya, voy a tenerla aquí al lado, a mi lado, bien conservada en oscuridad con una temperatura siempre constante y espero que no me pase lo mismo. 6 meses las prebases de Urban Decay y 6 meses el corrector de Make Up For Ever. Bueno, y como también la tenían allí, era la última que tenían, yo la había regalado, pero me entró cosilla porque digo, bueno, si tengo todas las Naked, ¿por qué no me voy a comprar esta? Porque la Naked Basic Top 2 es que no me llama nada la atención. Las transiciones que tiene las puedo perfectamente suplir y eso que tengo con la Naked Basic 1 y con la paleta que tengo de Flor Mar y también, por supuesto, con las de Kat Von D que, bueno, se quedan unas transiciones preciosas. Pero aunque sí que es cierto que yo la regalé y me estoy refiriendo a la Naked 3, me estoy refiriendo a la Naked 3. Es cierto que yo la regalé porque me salió muy tizosa, los colores no me venían bien, bueno, pues la tenían allí, era la última que tenían y dije, ¿y si me va bien? Y en este caso tengo suerte con las sombras, aunque sean tizosas, es porque a lo mejor estaba mal, ¿por qué no? Así es que me la he vuelto a comprar, la conocéis de sobra, os la voy a enseñar la paleta y así las tengo todas. Bueno, los colores los conocéis de sobra, el pincel que lleva, que lo voy a utilizar porque la verdad es que estoy utilizando los pinceles de Sephora y me están gustando mucho cómo quedan. El colorido ya veis cuál es. Y bueno, pues ha vuelto a mí, digamos que ha vuelto a mí. Y lo bueno que también tiene esta paleta, en Albacete ya os digo que era la última, y lo bueno que tiene esta paleta es que lleva además muestras de las cuatro prebases que tiene, creo, de momento Urban Decay, que son la original, la que me he comprado, la Eden, la Sin y la Anti-Agin o Anti-Edad, quizá no la he probado y quería probar. Está cerradito aquí, pero vamos, creo que ya las conocéis todas y viene dentro de la paleta, con lo cual me pareció un buen precio, se me quedó también a un buen precio con el 20% de descuento y por lo tanto, bueno, pues dije, venga, a por ella, que así las tengo todas y bueno, pues si tuviera que maquillar a alguna amiga el tema de novias, ahora que viene la temporada, tanto novias como comuniones, como, en fin, pues porque no está preparada también y para mí, oye, para mí que va a mi colección, va a mi colección, así es que de nuevo tengo la Naquette 3 porque se me quedó en buen precio, la verdad. Y bueno, por su parte, como siempre tuvieron la amabilidad, ahora os voy a enseñar los regalitos que me hicieron. Yo voy aquí con todo, cuidado para que no se oiga mucho lo que es el ruido y fijaros que me regalaron, tuvieron la amabilidad de regalarme el agua micelar de Sephora. Bueno, es un agua micelar que yo utilice en su momento bastante, pero que... Esto es muy jabonoso. A mí las aguas micelar de jabón no las soporto, pero la verdad es que para una muestra, para... si te quedas sin agua micelar y necesitas una, pues no me ha importado tenerla, aunque... O también para utilizarla, ya os digo, por si, bueno, tengo en proyecto algunas amigas que quieren que las maquille para tema de bodas, bueno, pues prefiero utilizar este tipo de envases pequeñitos que no la mía... la mía grande que tengo, tanto de Plantes System como la de Carrefour, que os hice en... Ah, no, no, que no salieron aguas micelares. No salieron aguas micelares. Lo siento, lo siento, lo siento. Haremos otro. ¿Verdad, Susana? Susana Mayk, un beso muy fuerte. Haremos otro. Bueno, pues me regalaron esto, que es tamaño viaje realmente, tiene 25 mililitros y bueno, pues... Agua micelar de Sephora. Luego también me regalaron que me encantó porque es muy chiquitito y la verdad es que los estoy utilizando ahora. De hecho, el contorno que llevo en estos momentos es el Chocolate Soleil y bueno, pues vamos a abrirlo en vuestra presencia. No quería abrirlo para compartirlo con vosotros. Fijaros que cucada para llevarlo en el neceser o de viaje. Las que podáis porque yo con mis peludos no puedo. Pero bueno, me da igual porque vale la pena y vamos a ver cómo es el packaging porque no lo conozco. Vamos. Ah, fijaros. Vamos a ver. Viene así y es el propio... la propia muestra la que también tiene la tapadita con los Chocolate Soleil. Esto huele a chocolate que no os quiero ni contar. La verdad es que quedan ideales. A mí me gusta mucho cómo quedan puestos. Y bueno, pues ya tengo uno para llevar en el bolso. o también para maquillaje. Ya os digo, perdón, de estas amigas que en fin, tengo algún proyecto que otro. Y luego por último me regalaron esto de Strict Betting. Tienen mucha manía de meterme productos de esta marca que no creáis que es de las más favoritas mías. Dice que es una crema tensora liftante para... crema tensora liftante para el cuello y el... perdón, para la cara y el cuello. Vamos a ver. Vamos, no me he leído todavía las instrucciones porque cuando llegue el momento para usarla fijaros el aspecto que tiene. Vamos a ver. Es de un color... Hoy con las luces de un color como blanquito. El olor no está mal. parece bastante densa parece bastante densa y ya miraré las indicaciones cuando hay que ponerla si mejor por la mañana o por la noche en fin todas estas cosas lleva ya os digo 7 mililitros y tiene una caducidad esto de poner las letras tan pequeñitas es que en fin no se acuerdan de las personas que ya tenemos problemas de lista es que no no entiendo yo por qué. 12 meses bueno no está mal 12 meses o sea que me va a dar tiempo para probar otras cosas y poder probar también esta Strip Drain ya os digo es una crema tensora liftante es decir que vamos nos vamos a poner como una piel que no nos va a quedar ni una sola arruga tanto para rostro como para cuello ya os diré cuando llegue el momento que la prueba y que tal me ha ido porque desde luego pienso usarla y utilizarla y bueno amigos es poco pero hasta aquí llegan mis compras últimas del mes de abril espero que os hayan gustado si queréis algún review en especial de algún producto en concreto o si queréis hacerme algún comentario o alguna en fin pregunta de cualquier cosa que hayáis visto en este review con todo placer desde luego como ya lo sabéis estoy a vuestra disposición y me tenéis en comentarios lo que lo que queráis por cierto termino yo no quiero terminar el vídeo disculpadme sin antes deciros que hay varios vídeos en los que queda todavía comentarios sin responder os pido mil perdones porque ya sabéis como es mi vida normalmente yo suelo contestar los comentarios por la noche con un pelín de tranquilidad cuando la tengo y es por lo tanto cuando voy contestando comentarios os pido mil perdones a aquellas personas a las que todavía en los vídeos anteriores a este que voy a subir en este momento igual como este pueda tardar un poquito pero de verdad os prometo que serán todos 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 absolutamente contestados porque a mí los comentarios me gusta mucho contestarlos porque aquellas personas que han tenido la amabilidad y han tenido no solamente el vídeo que eso ya para mí es un auténtico lujo y un placer y os doy las gracias sino también pues el de escribir la opinión que creáis oportuna pues creo que se merece ese mínimo respeto el de ser contestado yo así lo pienso yo así lo practico pero hay veces que las circunstancias mandan no obstante ya os digo que contar con ello que todos 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 los comentarios sean contestados sin ninguna duda y nada más que contaros feliz día de la madre feliz día del trabajo del trabajador si me lo permitís puesto que es día 1 de mayo y mañana es 2 y es el día de la comunidad autónoma de mi tierra de Madrid un beso muy fuerte a todos los madrileños que paséis un día muy feliz muy bonito y que Madrid que está en mi corazón que está en mi mente y que paséis un día muy especial madrileños de mi alma y todos los demás pues que os quiero mucho que os deseo toda la felicidad del mundo y que de verdad que me despido con el corazón en la mano con un beso muy fuerte hasta el próximo vídeo gracias amigos por todo gracias por estar ahí un beso buenas tardes